No te des por vencido, ni aún vencido, reza el comienzo de un poema de Pedro Bonifacio Palacios. Seguramente los comandantes Henrik Zuharsky y Franciszek Doblovsky no sabían de la existencia de esta frase, pero su espíritu valiente hizo que suceda lo que nadie creía posible. En el marco de la batalla de Westerplatte, la que es considerada por muchos como el primer enfrentamiento de la Segunda Guerra Mundial, estos héroes al mando del ejército polaco lograron resistir siete días ante la embestida nazi cuando creían que iban a sobrevivir tan sólo 12 horas. Entonces, ¿cómo se originó este terrible enfrentamiento? ¿Cuál fue el factor clave que hizo que estos soldados toleraran con vida mucho más tiempo que el calculado? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la batalla de Westerplatte, en la que más de 210 soldados lograron plantarse ante la Wehrmacht y la policía a Danzig. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Mientras transitaban los meses previos al inicio de la guerra, Adolf Hitler y sus allegados sabían que el primer objetivo era tomar poder del territorio de Polonia. Sin embargo, otro de los sectores ambicionados por el Führer era la ciudad de Danzig. Luego de la Primera Guerra Mundial, Alemania había perdido todo el territorio polaco y esta urbe había sido proclamada como ciudad libre por la Sociedad de las Naciones a través del Tratado de Versalles. Es importante destacar que Polonia quiso incluir a Danzig como parte de su soberanía, pero en el censo de 1919 se comprobó que tan sólo el 2% de su población era polaca, por lo que su pedido fue denegado. Esta localidad de 1.966 kilómetros cuadrados estaba poblada por poco más de 350.000 habitantes y como todo Estado disponía de su propio himno, parlamento y moneda. De todas formas, sus asuntos externos eran manejados por Polonia y las naciones asociadas. Su territorio era codiciado por los alemanes, ya que no sólo contaba con un puerto operado por los polacos, sino que tenía un acceso natural hacia el río Vístula desde el Mar Báltico. Cuando el Partido Nacional Socialista asumió el poder del país germano, logró alcanzar el 50% de los votos para que Danzig se anexara a su territorio. Este logro se obtuvo gracias a que la mayoría de la población de la ciudad era alemana. De esta forma, el Tercer Reich demandó la reincorporación a su jurisdicción y exigió la construcción de una autopista con soberanía alemana para, de esa forma, cruzar el corredor polaco para unir la Prusia Oriental con Alemania. A cambio, extenderían el pacto de no agresión con Polonia por 25 años más. Ante la negativa, el vínculo entre ambos países comenzó a desgastarse y, en 1939, la Alianza Militar anglo-polaca canceló el mencionado pacto entre estas dos naciones. Por último, y con el objetivo de ponernos en contexto, mencionaremos que Polonia tenía en su poder una península dentro de Danzig llamada Westerplatte, que solo era separada por un muro de cemento y un alambre de púas, en el que contenía cinco fortificaciones de concreto, barracas, trincheras y barricadas. A su vez estaba armada por un cañón de campaña de 75 milímetros, dos cañones anticarro Buforge de 37 milímetros, cuatro morteros y varias ametralladoras. Poseían un pelotón de 88 soldados, pero cuando el peligro se avecinaba, en secreto reforzaron la seguridad a 210 miembros, dirigidos por el comandante Henrik Zuharsky y el capitán Franchisek Dabrowski. El plan consistía en detener un supuesto asalto terrestre en tres líneas. Su objetivo era resistir durante 12 horas hasta la llegada de refuerzos polacos. Si bien el ataque estaba previsto para el 1 de septiembre a las 4.45 am, el comienzo de la guerra relámpago conocida como Blitzkrieg inició a las 4.00 cuando el acorazado alemán Schleswig-Horstein, capitaneado por Gustav Kleikamp, zarpó de Danzig hacia Westerplatte para abrir fuego. Este navío estaba acompañado por su similar Schlesien y las torpederas de escolta T-192 y T-963. En cuanto a recursos humanos, contaba con 225 hombres de la MSK de la Kriegsmarine y 1.500 miembros de las SS Hambia Danzig. En un principio, el enfrentamiento se les presentó más dificultoso que lo que las fuerzas alemanas preveían. No solo que sus oponentes conocían a la perfección el territorio, sino que estaban convencidos de que el número de efectivos rivales era 88. No contaban con el refuerzo secreto que duplicó su cantidad. A su vez, el alambre de púas impedía los movimientos rápidos y los morteros lograban inmovilizarlos. Gracias a la estrategia impuesta por Schucharski, el primer asalto fue detenido con 50 bajas alemanas y solo 8 polacas. De esta forma, lograron lanzar un contraataque que destruyó varios nidos de ametralladoras germanas. Algunos efectivos de la Kriegsmarine analizaban un posible retiro, pero Kleikamp planeaba un segundo intento. Es por eso que el crucelo Schleswig-Holstein disparó 90 proyectiles de artillería de 290 mm, 407 de 17 mm y 366 de 88 mm. La policía de Densig arremetió su mando 60 efectivos a sus filas, pero varios de ellos cayeron producto de las minas y la puntería de los disparos polacos. Los números de bajas llegaban a 82 y las fuerzas de Polonia en Westerplatte sorprendían a las tropas nazis. Al día siguiente, los teutones efectuaron bombardeos provenientes de 60 aviones Ju-87 Stuka. Esta ofensiva tomó indefensa a las fuerzas polacas y destruyó varios búnkers, además de provocar una sordera provisoria al capitán de la resistencia. El 3 de septiembre llegaba y Alemania devastaba las bases enemigas. La comida comenzaba a ser insuficiente para las filas defensoras, ya que solo planeaban durar 12 horas. Con el quinto día a punto de finalizar, el comandante Zuharski se preparaba para presentar rendición. Sin embargo, para su asombro, el capitán Dabrowski se opuso terminantemente. El 6 de septiembre, las fuerzas de Westerplatte pidieron ayuda, pero Polonia toda había comenzado a ser tomada por los alemanes y la desesperanza era moneda corriente entre los combatientes. La mayoría de los oficiales llegaron a la conclusión de que no era mala la idea de Zuharski y que una rendición era la mejor solución. Después de todo, habían aguantado mucho más de lo que creían. Luego de dos fracasados intentos alemanes de impactar un tren con fuego contra las bases polacas, el sexto día llegaba a su fin con una fuerte defensa de quienes resistían como podían. El 7 de septiembre a las 9.45 am, la bandera blanca se asomaba ante los ojos de los alemanes y una hora después, Zuharski, en representación de sus tropas, presentó la rendición oficialmente. Para sorpresa de muchos, los polacos sufrieron solo 20 bajas y más de 50 heridos, mientras que las muertes alemanas oscilaban entre 200 y 300. En conclusión, la Wehrmacht cometió graves errores al suponer que sus oponentes no reforzarían sus filas. Dueños de un exceso de confianza y falta de información, pensaron que ganarían la pugna antes de disputarla, lo que les trajo un gran retraso en sus planes y más bajas de las previstas. Para concluir, es importante remarcar que varias de estas equivocaciones serían nuevamente repetidas en los duelos subsiguientes. Por el lado de Polonia, la derrota estaba asumida desde un principio, pero la tenaz firmeza mostrada por sus fuerzas militares fue motivo de orgullo en ese entonces y hoy en día es recordada como una de las grandes proezas de la resistencia. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál crees que fue el principal error de los alemanes y el mayor acierto de Polonia? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!